qué pasa mis amigos muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos bienvenidos a un directo más de este su canal de contenido gamer y algo más el pixel amplificado muchachos y es 6 de diciembre 9 y media de la noche tiempo la ciudad de mexico martes no están alucinando mis hermanos hay directo sabrosón en martes si quieren saber el chismecito de por qué va a haber directo o está habiendo directo en martes bueno pues quédense acompañándome en esta noche y también de paso les explico por qué tengo la voz un tanto más extraña de lo habitual mis hermanos muchas gracias a todos aquellos que se vayan a unir a la transmisión muchas gracias a todos aquellos que me vayan a acompañar en esta noche repito 6 de diciembre en 2022 9 31 de la noche tiempo de la ciudad de mexico mis hermanos vamos a estar jugando un poco de stadio vale y bueno posteriormente a ver si pasa un poquito más a lo que estoy haciendo pvd y estaremos charlando estaremos charlando otras cositas cómo estás nabo mi hermano cómo estás amigo buenas 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 un abrazo a la distancia hermano estoy estoy bastante un poquito dañado la voz pero aún así me dieron ganas de transmitir hermanos vamos a estar chismeando sobre por qué pixel está así en esta ocasión y por qué rayos está transmitiendo en el martesito mis amigos cómo estás panda que mi hermano cómo están cómo están muchachos hoy vamos a jugar en un ratito stadio vale y yo creo que si me da tiempo un ratito dvd para ir alternando un poco las cosas y espero que podamos charlar hoy hoy me gustaría hablar de juegos de un mundial de fútbol que tuvo unos partidazos hermanos el partido entre marruecos y españa una verdadera chulada disculpenme por favor pero es que tengo la garganta la tengo destrozada ya les iré contando el por qué motivo razón o circunstancia esto está ocurriendo pero de mientras déjenme decirles que tengo la garganta destrozada por una cuestión que primero que nada valió la pena tengo que decir que valió cada maldito segundo de por qué tengo la garganta como la tengo y que se relaciona con el por qué no hubo directo los el sabadito anterior mis hermanos cómo están de mientras cuéntenme qué tal les va la buena vida a mí le vale 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 ya tengo alguna tierra mojada ok cómo estás jesús guapetón cómo estás cómo estás amigo un abrazo también a la distancia hoy vengo hoy vengo más tranquilo hoy no va a haber tantos latigazos no se preocupen mis camaradas hoy su amigo pixel viene un poco más relax más de shield como dicen las nuevas generaciones así es que vamos a darle un poquitín jesús no puedes quedarte hermano una lástima pero ya sabes que siempre puedes ver el diferido mi hermano va a haber también un poquito de dvd vamos a hablar cositas del mundial y demás por eso chicas hay que tener higiene exactamente mis jajajaja hay que lavarse bien donde no pega el sol mis amigos y ya saben que ante la comezón el jaboncito es lo mejor sigan este consejo que les da su tío el pixel amplificado hermanos y créanme no se arrepentirán muchachos jajajaja eso ya extrañaba platicar con ustedes mis hermanos no digo que no la pasada estupendamente bien el sábado pero si que extrañaba si que extrañaba la compañía de la bandita hermanos si granjita maviles granjita vali está para móviles de hecho está para nintendo switch está para un montón de de plataformas es una es increíble lo que este juego ha conseguido con el paso de los años es una chulada hermanos este es uno de los indies más potentes que tiene el mercado y la verdad es que yo que soy amante de los indies me gusta me gusta que sea así me gusta que que el mercado de los indies no decaiga y me gusta que a diferencia de lo que ocurre con los juegos triple a los indies se atrevan no teman no teman entrarle a nuevas mecánicas ideas interesantes historias perturbadoras eso es una chulada hermanos pixel si vos fueses argentino que equipo elegirías del mundial hermano estamos hablando del mundial qué equipo elegiría para los cuartos de final o en qué instancias estamos hablando muchachón la verdad es que argentina tengo que decirte hermano la tiene difícil la tiene difícil este si bien a mí me parece que holanda no es candidata seria a un título porque a mí me parece que es un equipo que se va a quedar a lo más en semifinales hay que decirlo que holanda es muy ordenado y lui vangal que por cierto es el técnico que que actualmente dirige a holanda tiene cuentas pendientes con con argentina muchachos entonces no me extrañaría que a argentina se le complique muchísimo más de la cuenta ese partido de cuartos de final y no me extrañaría para nada que holanda haga nada no equipos argentinos bueno no conozco muchos fíjate hermano conozco que vendría siendo a boca y su increíble estadio de la bombonera de hecho este como mexicano siempre va a quedar en mi memoria los partidos que aquella final de libertadores que tiene contra Cruz Azul en donde si mal no recuerdo Piñeiro falla el penal decisivo con el que si lo metía Cruz Azul era campeón de esa libertadores y Cruz Azul va a la bombonera y le planta cara y le da un partidazo hermanos un partidazo increíble boca juniors ya no sabía ni qué rayos estaba sucediendo recuerdo también un partido de boca contra las chivas en donde las chivas no es porque yo sea mexicano pero la verdad las chivas le pasaron por encima a boca o sea le dieron un baile hermanos pero pero sabrosón donde escupen al buffo bautista y no expulsan al jugador ya saben cuestiones que con mebol y arbitrajes bastante extraños conozco también a River Plate conozco a Racing conozco a este Tigre conozco a creo que hay uno que se llama San Lorenzo ¿no? este y conozco conozco muy poquito realmente no lo sé este no dejen que se escape dice dice Aroldo saca los Game Awards ¿cuándo son? por cierto ¿cuándo son mis hermanos? ya no les voy a nadie me felicitó en mi trabajo fue muy triste no hermano pero siempre sabes que aquí hay bandita que te quiere que te respeta y que la neta porque pues la distancia no se para pero si algún día se llega a poder hacer una fiesta presencial muchachos ten por seguro que te vamos a colmar de abrazos no diré que de besos donde no pega el sol porque eso sería un poquito extraño un poquito anti higiénico pero sin duda alguna se te aprecia hermano ya te la sabes feliz cumpleaños hermano feliz feliz cumpleaños felicidades a ti que te la pases muy bien recuerda que las que no te felicite un grupo de personas no tiene por qué definir tu felicidad hermano acá ya sabes que con toda la actitud no la pasamos no la pasamos relax pero continuando con la pregunta de Nabo yo creo que elegiría y esto es simplemente tomando en consideración los equipos que yo conozco de la liga argentina no me he metido mucho a la liga argentina la verdad yo escogería yo escogería River yo escogería River Plate porque hasta donde yo sé de la historia del fútbol argentino si mal no recuerdo corrígeme en algo de ahí desde donde sale Kempes Mario Kempes uno de los jugadores que formó parte de la selección argentina del 78 aquella mítica selección que le gana en la final del mundial a la verdadera naranja mecánica a la selección de Holanda que es la que le otorga el apodo de la naranja mecánica y es un partidazo 3-1 si mal no recuerdo queda común y Kempes mete un gol entonces más que nada por eso yo me quedaría con River porque creo yo que es un equipo histórico lo poquito que yo he visto de River es un equipo que me agrada porque es luchón claro al estilo argentino de meter la pierna camarrullería y demás pero a mí me parece que es un equipo luchón el cual me gusta me gustan ese tipo de equipos o sea me gustan ese tipo de equipos que no se rinden a la adversidad tan fácil y también River no por el hecho de ser un equipo histórico significa que no haya sufrido que no haya sufrido bastante dice solo la pelirrojita me felicitó a su manera y me regaló chocolate del que me gusta oh chulada hermanos yo soy un un chocolatero de primera ah este jueves son los híjole es que este jueves no voy a este jueves a que hora no este jueves no estoy en casa hermanos de hecho voy a salir y por eso es que voy a hacer estoy haciendo también en parte directo hoy porque el viernes no va a haber directo muchachos voy a salir de viaje solo sería extraño si lo hacemos extraño cuando cumple años pues creerán a mí en una ocasión me sucedió también era por ahí así de 5 o 6 de julio y me dice mi papá oye este que vas a querer de tu cumpleaños para esto todavía estaba en la universidad estaba yo yo estaba muy presionado con exámenes y demás este tenía problemas con mi chica de entonces estaba yo súper estresado la verdad es que se me fue por completo le digo no pero pues todavía falta un montón le digo no y en eso me dice no no es que es pasado mañana tu cumpleaños hijo mío me dice y yo así como que what espera estamos a 6 de julio y ahí mi chip cambió pero me ha pasado también que ni siquiera yo me acuerdo de cuando así me gusta se guarda la pistola dice como estas Richo muy buenas noches hermanos como están todos gracias por unirse por unirse a este directo especial les comento no va a haber transmisión el viernesito pero realmente tampoco el sábado voy a salir de viaje voy a la poderosísima CDMX entonces este no voy a poder cumplir con los compromisos del canal pero por eso hago ahorita directo martes y mañana miércoles muchachos por eso es que estoy aquí el pixel se volvió me hice turbo hermanos me hice turbo pixel shinen dice jueves a las 6.30 uff bueno es que no no creo o sea me tendría que llevar mi computadora y pues no existe la posibilidad no existe la posibilidad mis hermanos vamos a dejar la leche acá adentro después vemos que rayos le hacemos hay que surtir a las vaquitas de heno también este entonces por eso es que hay hoy directo muchachos el viernes no va a haber directo porque tengo que salir de viaje no es un viaje que yo pueda evitar es un viaje que tengo que hacer sí o sí estoy estoy jodido de la garganta hermanos porque su dios pixel su dios generoso pixel se fue nada más y nada menos que al hell and haven 2022 muchachos acá en méxico y me me destrocé la garganta y todavía sufro de las secuelas físicas estoy destrozado físicamente me duele todo me duelen las piernas me duele el abdomen los hombros el cuello me duele todo me duelen músculos que ni sabía que existían hermanos pasé parado cerca de 9 horas este yendo de aquí para allá revisando escenarios escuchando bandas buscando que comer este bebidas este no no fue una chulada hermanos entonces todavía estoy destruido pero tengo que decirles que el desgraciado hell and haven valió cada maldito centavo estuve ahorrando por una buena cantidad de tiempo a roldo a roldo lo sabe a roldo sabía que iba yo a asistir y me tomó me tomó mi tiempo ahorrar todo todo eso hermanos vamos a ir a comprar más más cositas pero antes voy a dejar más voy a dejar ítems porque no tengo espacio suficiente dicen hombre comemos game awards otro día acabo seguro que los game awards van a ser una basura pero no se preocupen vamos a reaccionar a los game awards voy a cambiar el formato para ese stream voy a agregarle un marco especial a la transmisión para que el copyright no me caiga voy a ver si puedo invertir la imagen del video y demás y vamos a reaccionar con toda la calma del mundo a los game awards muchachos dice nadie hay personas en el coito hay que darle la leche adentro y luego vemos que hacemos eso fue excitante así es hermano excitante bien Risho se guarda el teaser dice el teaser es que ya estás boomer pixel yo estoy boomer pero hermanos es que me destrocé la garganta amigos y aparte hacía calor luego hacía frío el concierto terminó por ahí de las 2 de la mañana para mí porque después de hecho todavía sigue una banda de trans metal y cuando terminó el concierto la temperatura más o menos ha de haber sido como unos 16 grados 15 grados a la intemperie completamente no crean que era un lugar cerrado no era así en un maldito campo baldío sobreviviendo al slam de hecho hermanos yo tomé video y en 3 videos que tomé el slam se empezó a formar la vorágine el remolino este el maelstrom se empezó a formar a un ladito de mí y fue un verdadero milagro que no fuera yo arrastrado por el slam y perdiera yo mi celular en el proceso muchachos estuve cerca estuve cerca de fenecer producto del slam pero una chulada vamos a seguir dejando cositas por acá es que yo disculpenme pero yo yo quiero tirar este mi 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 hype que traigo por el head and haven la verdad es que lo disfruté muchísimo hermanos es un primer concierto masivo y mi idea originalmente era nada más ir a ver mega dead y kiss muchachos pero mis hermanos no me arrepiento de absolutamente nada con merciful fate con avatar con stride con anthrax con pod nunca en mi vida había estado parado más de 9 horas muchachos o sea al final cuando terminó el concierto de kiss este literal no sentía las piernas hermanos me costaba un chorro mover las piernas las sentía todas hinchadas fue durísimo algunas noticias camila y yo hablamos y dice que cuando se sienta mejor y más estable le gustaría volverlo a intentar conmigo y me compré un telescopio oye eso es una excelente noticia hermano ya ves a veces cuando uno es paciente cuando uno es optimista las cosas tienden a equilibrarse equilibrarse de a poquito hermano te felicito ahora no pienses ni tampoco lleves tu vida con alrededor de camila simplemente continúa con tu vida con tus hobbies con tus propios gustos con tus propios intereses y deja que camila que al final de cuentas es una persona completamente aparte a ti arregle también sus problemas tú debes estar para ella si ella te busca pero no busques invadir tampoco su privacidad porque también es gacho cuando alguien tiene problemas serios intenta arreglarlos y pues es medio feo que te estén que te estén jode y jode entonces hermano llévatela con calma que gusto que te hayas comprado un telescopio es un pasatiempo maravilloso acá yo tengo un telescopio muy básico porque acá en México hay que decirlo que esas cosas salen carísimas pero es un pasatiempo muy agradable muy bonito y se acaba la campeona y dice si Risho y tiene un lindo nombre ese nabo 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 y la persona que dices que te gusta está en este cuarto aquí con nosotros hermano está en este chat acaso yo te recomendaría que intentes ver cosas en la noche o en la madrugada donde la contaminación lumínica es inferior y tienes un poco de mayor facilidad para observar las estrellas muy bien vamos a comprar más cositas la neta no sé que voy a comprar pero vamos a comprar vamos a locarnos verdad un meloncito vamos a comprar 10 melones vale vamos a ponernos acá vamos a comprar vamos a comprar más melones vamos a comprar chile o ají como lo conocen también en Sudamérica mis hermanos vamos a comprar 10 me voy a quedar bien pobretón pero sin miedo al éxito vamos a comprar unos rabanitos que onda malca como estás están invocando demonios y empieza la guitarra eléctrica y la batería así full y los fuegos pirotécnicos en el fondo del chat y de repente sale volando Risho este nabo también se rompen unos cuantos cristales y surge malca de entre una nube de pirotecnia y entre rojiza y amarilla al fondo del escenario ahí sale ahí sale malca dice bio75 pero estoy aburrido entretene por favor bueno espero que te guste ver un manco jugar y decir desvaríos mi hermano has venido al lugar adecuado muchacho toma asiento y este procede a disfrutar de nuestras pláticas sin sentido amigo muy buenas noches por cierto gracias por meterte al directo transmito miércoles viernes y sabadito pero por una única ocasión hoy hay especial de transmisión porque el miércoles y el viernes y el sábado muy probablemente no pueda transmitir entonces se los estoy reponiendo ahorita que es martes hermanos eres un demonio jesús uy es un demonio en la cama dice cuando compras fruta en japón toco carísimo hermanos una sandía una sandía cuadrada bueno es que no va a haber directo el viernes malca entonces estoy adelantando un poquito la situación quiere quemar cosas romper reglas armar escándalo voy a armar el slam aquí es que todavía vengo hypeado muchachos o sea imagínense yo nunca había yo siempre había tenido ganas de ir a un concierto de ese estilo nunca había obtenido la oportunidad por primera ocasión se me presenta la grandísima oportunidad de conseguir boletos y pues lo aproveché hermanos lo aproveché lo aproveché este pasé todo el bendito día en el festival y me regresé a eso de las 2 3 de la mañana a salir allá y fue una chulada amigos fue una chulada fue una chulada vamos a seguir plantando cositas o sea espérense tantito necesito mis aceleradores y necesito mi abono y ese tipo de de hueas vale semillas otoñales no plantanos en primavera primavera no verano vale este otoño no semillas de girasol otoño tampoco necesito un acelerador bloque tambor no le dejé el acelerador aquí ya no tengo nada eso es todo es que no pude resistir la tentación subir las fotos hermanos me pasé de de vanidoso pero concédanme concédanme ese pequeño lujo vale muchachos y hay un montón de fotos que voy a subir y de videos que voy a subir una chulada las chamacas huelen el miedo que onda leonid como estas mi hermano buenas noches bienvenido me voy a volver a hacer emo ya lo tengo decidido va a escuchar evanescence va a escuchar este que mas escuchaban se asociaba con los emos my chemical romance una cosa por el estilo saca las bandas chidas de antaño los que todavía estén vivos los que todavía no hayan aplicado la la automorición a ver voy a usar este voy a usar el acelerador y voy a usar el fertilizante vale entonces vamos a aquí espérate me hace falta los aspersores me hace falta aspersores oye acá también tengo que poner estas cositas ¿dónde están los aspersores? aquí están los aspersores dice deja que todo caiga y venga por sí mismo exacto hermano te vas a pintar un mechón de pelo rosa no nunca y al siguiente directo ya tengo un mechón peli rosado y peli azul ella nunca ha tenido novia no sabe de ese rollo fly me to the moon volvió y con eso la etapa emo de Jesús volvió en forma de fichas my chemical romance wake me up when september ah wake me up when september ends es cierto mirad oldo sabe de emo él los atendía él los los enviaba al manicomio muchachos decía no te preocupes amigo conmigo vas a mejorar y por dentro se reía se reía así y una sombra le corría por la mirada así de jajajaja 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 vale vamos a poner el acelerador básico no no espérate necesito el hidrogel el hidrogel aquí el hidrogel acá luego vamos a hidrogel acuya vale luego este es un acelerador básico así que vamos a poner un acelerador aquí vamos a poner un acelerador acá otro acá y otro acuya muy bien ahora vamos a continuar con este otro aquí va un uno de estos vale que más dice el chat dice si es carne molida con almendras es que va a falta afecto tranquilo hermano tranquilo el afecto te lo puede dar las cariñosas jajajaja no no es cierto no me escuchen volvió en forma de cartas de yu-gi-yo exacto sale jesús suerte hermano asumo que vas a tu turno nocturno así es que mucha suerte mi amigo cuídate mucho y nos estamos viendo por acá muy bien no trata de llevarte la ay me salió el gallo hermanos trata de llevarte la relax richo concéntrate en lo tuyo o sea al final de cuentas hermano tú también debes tener una vida o sea eso es el error que a veces cometemos cuando estamos con una pues mujer u hombre que nos que nos este que nos late muchísimo a veces se nos olvida a nosotros mismos vivir o sea dices no o sea tú también tienes una vida también tienes derecho a tus hobbies tienes derecho a disfrutar tienes derecho a sentirte mal de vez en cuando o sea y eso se escucha fácil se escucha trillado pero la neta les sorprendería las veces en que ustedes mismos se van a descubrir pensando de que oye cuál fue la última vez que por ejemplo armé un rompecabezas si es que a mí me gustan un chorro los rompecabezas o sea cuál fue la última vez que fui a un cine me compré un combo nachos por ejemplo y si después te consumirás en amargura y soledad dándote cuenta que el compromiso solo son cadenas que te atan y es mejor estar solo no para nada para nada Amalka está de emo se está transformando en estos muchachos hermanos se está este se está volviendo salvaje se le está volviendo el cabello rosado verde azul una mezcla medio extraña así como la película de las brujas cuando se les rompía el hechizo y se transformaban en lo que de verdad eran Amalka en este momento se está poniendo se está poniendo en modo tóxico hermanos ese pingüino no sabe nada vean la toxicidad amigos la toxicidad vamos a poner este acá le vamos a poner este acelerador por acá mis hermanos este acelerador aquí este acá por cierto repito que partidazo vimos aquellos que tuvimos la oportunidad de observarlo entre España versus Marruecos yo les dije muchachos yo les dije que Marruecos iba a pasar pero todos me tildaron de loco the end is coming vale vamos a poner los meloncinis vale esto es trabajo de campo es un tanto aburrido pero hay que hacerlo para ganar esos ricos y sabrosos milloncitos mis amigos yummy vale perfecto has tenido novia y tu penguin mentira que onda Benji como estas hermano bienvenido bienvenido a la casa del horror digo al pixel amplificado plantas en verano tardan 13 días y te vuelves calabaza dice vale yo creo que este está bien el rábano el rábanoski vamos a poner por acá vale vamos a poner un acelerador aquí no este es el acelerador vamos a poner un acelerador por acá ponemos un rábanoski exacto hermanos como dice mentira te quiero mucho aroldo hasta tiene la soga en el cuello hermanos le dan de latigazos todos los días para que no se olvide su posición social o sea él les puede decir él les puede que onda banda Max dice Benji solo por eso hermano por hacer referencia a ese cochino canal te va a tocar un latigazo nada más he tenido novias recuerden que Malka es un vato de 42 años que vive en la casa de sus papás o sea alguna experiencia debe tener en el amor ¿no creen? a ver vamos a colocar esto por aquí vamos a colocar esto por acá y esto acuya muy bien ahora no espérate ahora vamos a arar la tierra perfecto y que me queda rábanos y chilitos los chilorios mis hermanos vamos a poner esto por acá vamos a ponerle más a ver esto se moja así es que aquí va un acelerador aquí va otro acelerador y aquí va otro acelerador luego aquí va uno de estos y aquí va uno de estos vale perfecto vamos a poner esto aquí esto por acá increíble como una persona de 30 y tantos años puede divertirse con esto es realmente adictivo excitante el acelerador por acá esto acá esto acá luego vamos a poner el hidrogel deluxe aquí aquí o sea se me acaba el acelerador está bien perfecto y vamos a ver que sigue produciendo un sortido de semillas silvestres de verano en tejuela vamos a cambiar esto por esto hermanos dice banda max es mejor estar en soledad dice no hagas caso y empieza empieza de fondo una rola así bien triste con un agudo de guitarra eléctrica y después un solo de batería hermanos a salirlo más pronto de esa pero no por querer volver con ella sino porque en verdad me preocupo por su bienestar hermano toma sigue tu vida por porque es tu vida hermano pensando en lo de los demás vale voy a convertir en Sasuke estoy en Sillo porque me rompí una parte del cuerpo no hermano ya ves eso te pasa Nabo por estar tentando a la suerte aquí has tenido mucha suerte hermano ya te habían sacrificado te sacaban el corazón en honor de los dioses antiguos tuviste la suerte de revivir y aún así seguiste tentando a la suerte hermano o sea es que en algún momento se te iba a acabar esa suerte vale vamos a poner esto por acá vamos a poner esto aquí También traigo hasta la voz bien afinada, hermanos Sin tanto gritar Yo te amo, Kiss Con mi cartulina El dedo chiquito Pido ser el dios del trueno Dice, haz lo que quieras hacer, Risha Pero si es lo que sea, siempre siéntate tranquilo Exacto, hermano A ver, vamos a Empezar a utilizar Uy, que se acaba, que se acaba el día, eh No termino de Que se acaba el día, que se acaba el día Bueno, se me hace que no voy a terminar de plantar En esta ocasión Robin sigue trabajando como toda una campeona, eh Se está ganando cada maldito centavo Esa mujer Pam, pam, pam Pam, 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 pam Bueno, esto va para acá Vamos a meterle más agüita La situación Ahí hay otras cosas que me gustaría plantar Pero Dice El número de la damisela Eso es todo, hermano Misión cumplida Eso merece un Déjame ver Donde está ese sonidito Este Este Chulada de temas musicales Este es un acelerador de partículas Este es un acelerador de partículas Ok Vamos a poner el hidrogel aquí En donde no le pega el agüita a las plantas Y vamos a poner en el resto un fertilizante básico Y ahora sí Vamos a plantar los chilorios No Y siguen produciendo A ver Vamos a ver para acá Vamos a ver para acá Y me quedan estas Que no sé qué demonios sean, eh Vale, dice que los chiles siguen produciendo Así es que voy a poner uno aquí Voy a poner uno acá Voy a poner uno acá Aquí sí puedo pasar Luego pongo uno aquí Luego pongo uno acá Luego pongo uno aquí Y pongo uno acá Ahí sí puedo seguir pasando Sin problema Luego Vamos a poner aquí esto Aquí esto Aquí esto Vamos a poner un chilito aquí Y aquí tiene que ser esto Vale Luego Vamos a regar la plantica Vale, creo que no me va a dar tiempo De plantar todo lo que quería plantar Se me acabó el día muy rápido, caray Es martes 12 verano Y ya se me acabó el día A mí me tuve una de la espalda Dice Dijeron acá en mi rancho Aroldo es Loki Vengo en 10 minutos Me voy a dar mi último baño del año Wow, eh Ese es honesto el muchacho Benji Sale hermano Con agua para hervir pollos Por favor, eh Si no lo cuentas Si no te bañas con agua Para hervir pollos No te estás bañando No estás disfrutando de la existencia Vale Vamos a Yo creo que así está bien por ahora No, vamos a poner uno aquí Vamos a poner un chilito aquí Y vamos a poner dos de estas acá Aquí ponemos esto Acá ponemos esto Esto Lo regamos Vale ¿Qué más tengo? Semillas de qué más tengo Ya solo me quedan Semillas extrañas Un surtido rico Un tutti frutti hermanos Dice Un día eres feliz Y al siguiente te toca bañarte Exacto Es la adultez hermanos Benji está dando el paso amigos Benji está creciendo Mi muchacho está creciendo Hola Carmen ¿Cómo estás? Buenas nochecitas Dice 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 Un poco de la mitología De los Jiwi Aroldo ya se bañó Y ahora Benji es viernes Los viernes nadie se baña Dice Marca Solo los viernes No te bañas tú Marca ¿Qué estás diciendo? Vale Creo que ya no me da tiempo Así es que iremos a La dormición Por ahora no voy a vender nada Creo yo Así es que vámonos Mis hermanos Está siendo tarde Me lo recuerda el juego El jueguiño sabrosiño No me bañarán Nunca Nunca Claro que si me baño Los viernes Marca ¿De qué estás hablando? Mujer Yo soy una persona Sumamente exigente Con mi Con mi higiene personal ¿Si? Por favor hermanos No le crean No le crean eso De que uno a uno No se vaya los viernes Por favor Lo que hay que decir Lo que hay que decir La gente Para llamar la atención Caray De veras Que lamentable muchachos No, 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 no Que triste Que triste Se vean a donde llegan ¿Ven a donde llegan Los youtubers? ¿Ven a donde llegan los youtubers? Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Está lloviendo Está lloviendo a cántaro Según escucho Uy, hay un vinito Un vinito Salgo ¿Ya casi está listo? O ya está listo Puedes colocar peces En esto O que empiece el emporio El emporio agrícola Hermanos Que empiece lo divertido Ponelo divertido Es puro tomate Lo que a ti te llame Apachurra Exprime Ponelo divertido No, ya, ya Ya, ya Porque no me No me No me No me Patrocinan Así es que no me Ya no tengo Las personas No, ya no Vamos a poner Otra acá Vamos a ponerle más de esto Unirrogel Y vamos a ponerle más Chilorios Vale, ya no hay De nuevo repetimos el trucazo Vale Ok Creo que Ya no voy a plantar más Porque ya no tengo más espacio Ya no tengo más Irrogel Y me Me importa tener Irro Ya fabricó Pisto hermanos Ya Chulada Vienen los bomberos A bañar Los muchachos No sé Yo me acabo de bañar Hermanos El único youtuber Aquí es retro Dice No hermano Ya no juego Fortnite Ya me Ya me Ya me alejé De ese vicio Estoy traficando Pisto como La ley seca En los Estados Unidos En Chicago New York Y compañía Mis hermanos Don Pixel Y harás favores A pueblo pelicano El varón Sé que estás ahí Varón de la cerveza Y voy a encontrarte Ah que no Que sí Que no Mayonesitas Hermanos Échalas Échalas Échamelas McCormick Las Hellmans Todas Las quiero todas Oye Me falta ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes no puso Un huevo? ¿Quién de ustedes Desgraciadísimas? No colocó un hueviño Bueno La producción La producción se verá de caída Muchachas Por un instante Pero les voy a dar amor Porque vean que soy bueno Con ustedes Vamos con las vaquitas Vamos a Ordeñar Uy Mira nomás Tenemos aquí Marón de la cerveza Soy yo Dice Suena a que ese juego Me va a hacer que me vete En este Risho Apachurra Escribe Por divertido Esca Su tela Ok Venga Eso Mujer Eso Échamelas No Espérate Clarabel no tiene leche Como de que no Como de que no Lo siento muchachos Pero Todos somos el pixel amplificado No existen Son los papás Hermanos Para que se engañan Apachurra Escribe Vale Ahora Necesito Vender cosas Ay Santo cielo Lo necesito También Poner Los Pescaditos Como Como Construir La El Barril Este de vino A ver Déjame ver Ya no Tengo hierro Como Sé que no Eres el Shock Por favor Denle Un par De Latigazos Amal Que Está Hablando Lenguas Extrañas Hermanos Lenguas Perdidas Cuando la Gente Se pone Así Las Cosas Se Retuercen Mucho Hermanos Por favor Háganme Paro Estoy Jugar 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 Juegos 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 Claro Hermano Ese Nabo Le voy a aplicar Marcaje personal Hermanos Que ni crea Que se va a salir Con la suya Hermanos No Cita no merece Arroz La tóxica Luego La toxicidad Mis hermanos A ver Tengo Tengo muchas cosas Que vender Muchas cosas Que ordenar Creo yo Muchas misiones A ver Dejen de ver Anuncio De Pierre Pierre Recompensará Generosamente Quien le traiga Un plato De sashimi No tengo La cocina Hermano Fruta fresca Un albaricoque Fresco No tuve Un albaricoque Madera noble A Robin Si claro Dale una esencia Sombría Al mago Creo que ni tengo Hasta donde baja La mina No Vamos a Los peces Mira como Vieron los peces En un río Pero mira Como beben Por ver Vamos a poner Una carpa La neta No se como Funciona Esto Así es que Vamos a Ponerlo Aquí Métete ahí Métese ahí Ok Y luego Uno de tres Sentimos Que estamos Sanos Vaciar estanque Cambiar Apariencia Beben Y Vuelven A beber Los peces En el río Como sabes Que tu No eres El shock Aznavo Que onda Aznavo Como estas Alguien dijo Toxica Dice guiño Guiño La bandita La bandita Esta Esta Este Llegando Hermanos Vale Vamos a meter Más Más Pececitos Al asunto Cachuelo Sauri Cachuelo Vamos a meter Una carpa Vamos a meter Un Uno más Común Que tengamos Alguno más Común La neta No se Vamos a poner Una trucha Tigre Es la única Que tengo Un esturión Vamos a meter Un barbo Para cuando Colaboración De pixel Con esquizo Dudo mucho Que siquiera Me conozca Hermano Sería un Verdadero Honor Esquizo Si llegas A ver Esto Por remota Y absoluta Casualidad Hermano Ah Tu barbo No quiere Vivir En un Estanca De carpa Aprecio Mucho Tu trabajo Hermano Soy Tu fan A pesar De que No tengo El suficiente Tiempo Para ver Tu contenido Pero La verdad Es que Lo aprecio Lo aprecio Bastante Es un Trabajo Excelente Y Ojalá Algún Día Cuando Los astros Se alineen Y el pixel Amplificado Este Se haya organizado Mejor Ojalá Algún Día Podemos Hacer una Colaboración Fin del Comunicado Hermano Siento La Testosterona Corriendo Por mi Cuerpo Dice Malca Al Doom Slayer Pusieron Almendigo Doom Slayer Bueno Mi pescadito Mi pescadito No quiso Vivir Ahí No tengo Más carpas Aquí O sea Se dio El lujo De rechazar La vivienda Que yo Con mi Corazón Abierto Le acabo De ofrecer Esto Esto está En la vida Real No Vamos a vender Cositas Vamos a Vender La leche Vamos a Vender Que diga La mayonesa Vamos a Vender Los 4 litros De leche Disculpen Disculpen La tos Encurtidos De patata Ok Aquí tengo Un choronal De cosas Por vender Coliflor Podría Hacer Chiribillas Voy a vender Las chiribillas Yo creo Y las Coliflores Y voy a Poner Esto Acá Voy a Poner Esto Acá Que es Esto Frambuesas Tu barbo No quiere vivir En un estanque Rascuacho Exacto Así que Que estás Haciendo Humano Estúpido Me dijo Pixel Esquizofrénico Nunca Dicho Con tanta Propiedad No se me hubieran Acorrido Mejores Palabras Hermanos Háganlo Trending Topic Y te imaginas Que le llegue A llegar Y diga No Pues vamos a Ver Quien es Este Dichoso Pixel Amplificado Y Pau Baneado De Youtube Mira A tu barbo Le vale Tu pocilga De amor Él es Fino Pixel Ya me cansé De esta Tiranía Saca una Pistola Ahora yo voy a hacer No hermano Estás mal Estás mal Si tú crees Si tú crees Que me vas a intimidar Con eso Agárrenlo Muchachos Agárrenlo Y esta ocasión Esta ocasión Tienen El ¿Por qué Suena así? ¿Qué Vamos? En esta ocasión A ver Déjenme Un segundito Voy a cerrar Esto Tienen el derecho De latigarlo Las veces Que quieran Hermanos Vamos a ver Si ya se Compuso Ah Son mis audífonos Ustedes Escuchan Vale Perfecto Bueno Vamos a ver Si me han dejado Más fruticas Por acá Oh Chulada Se me hace Que voy a bajar La mina Hacer otra Barraica Voy a sacar Más 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 Dinerico Si Si Sacrifiquen Anahu A los dioses Antiguos Tienen mi permiso Soy un dios Generoso Y entiendo Las necesidades De mi De mis Seguidores Así es que Tienen mi total Aprobación Eso le pasa A los desertores Y a los que Quieren usurpar A los que Quieren Alterar La jerarquía De poder Aquí Muchachos Que esto Les sirva De lección A todas A ver Si captan La referencia A mis amigos Muy bien Vamos a vender Las chilibillas Y la Coliflor Siña Creo que voy a Aprovechar Acá adentro Ya se están Haciendo Ok 22 Tengo 5 Ok Que más puedo Vender Que más puedo Hacer Esa es la Pregunta Lingote De oro Prensa De queso Madera Noble Envasadora Máquina Recicladora Pónganlo De cabeza Dice Me encanta Porque la Turbo Iracunda Siempre está Presente En un grupo De personas Que se Comportan De manera Decente Pero esta Turbo Iracunda Se presenta A la mínima Provocación Mis hermanos Vale Cebo Silvestre Dos peces Al mismo Tiempo Vale Estoy Estoy Chafeando En la pesca Tengo que decir Que estoy Chafeando En la pesca Voy a ir a A ver Que necesito Para el cebo Silvestre Entonces Y cebo Normal Carne De insecto ¿Dónde está La carne De insecto Aquí? Estoy Chafeando En cuanto a Que se Haga Verde Fibra Vegetal ¿Qué me pide El otro cebo? Fibra Vegetal Fibra Vegetal Carne De insecto Vamos a Hacer Cebos Ahora ¿Cómo se Ponía Esto? Ah Caña De pescado Ahí está Dice Dice No, no, no Para Guachín Para Desnúdenlo Traigan Gasolina Tengo que decir Algo México Para el fútbol Es malísimo Oh No hermanos Se condenó Se condenó Muchachos Quémenlo Y que La hoguera Sea la más grande Que haya visto El chat del pixel Amplificado En todo el año Muchachos Traigan la gasolina Échenle Échenle Diesel Échenle Petróleo Magna Premium Dense gusto Hermanos Dense gusto Hermanos Dense gusto El muchacho Se lo buscó Amigos Se lo buscó Se lo buscó No se puede No se puede Respetar Alguien así Hermanos Es más Aquí van Los latigazos De mi parte Amigos Vamos a buscar Donde pescar Últimas palabras Cereje Exacto Tu lengua Te ha llevado A tu destrucción Bien dramático Todo Bien De la inquisición Hermanos Quémelo Hermanos Tienen todo Mi permiso Cogela con llantas Al estilo Mafioso Brasileiro Este ya picó Ya picó Hermanos Este ya picó Por más que se resista Muy chulada Amigos ¿Qué es esto? Un Sauri Bueno Disculpa A tu iglesia Querrás decir A la iglesia Del pixel amplificado ¿Verdad? ¿Verdad amigo? Creo que entendí mal Pero Sugeriste tal vez Que Quieres implantar Tu propia iglesia En este chat Hermano Sabes que yo Edito los videos Y manejo Este Cotarro Como dicen De España ¿Verdad? Que por cierto A los amigos españoles Una lástima Su eliminación En el mundial Pero que partidazo Yo repito hermanos Que partidazo Dio Marruecos Pero también Lo de España Es bastante lamentable Mis hermanos 120 minutos Y 3 penales Y no fueron capaces De meter Una sola al arco Se resiste Se resiste A caer el muchacho Perfecto Ah ya Quiero entender Que Ah ya Tu quieres ser El padre de la iglesia Eso es una cosa Ya veremos Que sucede Con el paso De los días Risho Mientras tendrá El concilio Del pixel amplificado Tendrá que analizar Tu comportamiento Para determinar Si tus intenciones Son buenas O tienes por ahí Negocios ocultos Detrás de esa Solicitud ¿Verdad muchachos? Si si Es que hay que tener Cuidado con los nuevos Miembros que aceptamos A la secta Bueno ¿Verdad? Ja 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 Vale Otro sauri Bueno No voy a construir Otro Santuario de peces Quiero ver Cómo funcionan ¿Qué tal que me aloco Y al final No me agrega Su funcionamiento Vamos a conseguir Fibra vegetal Para el Este El Cebo De Linus A ver Dice Yo quiero ser La líder En el culto No marca Solamente puede haber Un líder Y dice Ese soy yo Tu puedes ser La administradora O la secretaria La administradora O la deficiente Secretaria Que le da De latigazos A cualquiera Que se oponga A nuestro Regimen autoritario Digo A nuestra Sana convivencia Vamos amigo Vamos Tu puedes Tu puedes hermano Muestra tus músculos Músculos Los músculos Venga 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 Ya casi Ya casi Este muchacho Es nuestro Este muchacho Es nuestro Lo vamos a servir Con Los tamales Ya están a 12 Aquí salen a 15 Algunos a 12 Acá donde vivo Pasa un Un señor En un cochecito Que viene con La grabación Lleve sus ricos Tamales Oaxaqueños De chile De rajas De dulce Y rancheros Y cuestan 12 pesos Pero tiene rato Que no le compro La verdad Solía yo ser Un asiduo comprador Pero le bajé Tantito A los alimentos Grasosos Bueno Aquí veo que Ya no puedo Pasar Así es que El corista Que onda Michael Como estas El castrati Dice Para que llegues A un tono Alto De voz Muy agudo Hermano Por cierto El vocalista De merciful Faith Wow Me impresionó Yo no conocí Esa banda Pero Que voz Tiene ese hombre Pasa de lo agudo A lo grave En un instante Yo quedé Impresionado Muchachos Yo quedé impresionado Más no poder Con el vocalista De merciful Faith Wow Como la forma En la que Y aparte Lo fuerte Que O sea El volumen Elevado Que le pone A su voz Aguda Es increíble Por cierto Su espectáculo Fue bastante Bastante Bueno A esos muchachos Se les nota El valor de producción También tengo que decirlo Se les nota Se les nota Que saben Su business Hermanos Llevaban una Escenografía Chulísima Claro Si no le sabes Mucho al metal Pues si te saca Un poco de onda Y hasta te sientes Un tanto intimidado No Michael No dejes que te llamen Mike Después Después ese Mike Se va a convertir en Mike Wazowski Hiciste tu papeleo ¿Verdad Wazowski? Y todo esto Caballeros Nunca pasó Mike Wazowski Esa agilación de Michael Dice Y me da flojera Gastar tanta saliva Argento man Denle duro muchachos A la Argento man Seguro lo mandó Nabo Para que canten Agudos angelicales Como un coro Coro de la Sixtina Hermanos Oye No están nada mal Los auris Que pesqué Aquí no hay peces Afuera No Tengo un montón De coliflores Lo cual es bastante Bueno Creo yo Vale Me sentí Ligeramente Conformado Con Kiss Ligeramente Satisfecho Puesto que No salió Bad Bunny No No tengo Cobillo Es parte De De mi resaca Pos concierto O sea Había mucho sol Este Y en la noche Hizo mucho frío De hecho El concierto Terminó Más o menos Por ahí De los 14 grados De temperatura 13 grados De temperatura Y al aire libre Y me llevé Una chamarra Pero aún así Pegaba bastante fuerte Y me parece Que me insolé Me duele todo el cuerpo O sea Parece que me pasó Encima un autobús O sea Me siento horrible Pero La garganta Es un poquito Así como que La siento Bastante irritada Aunque bueno Eso es producto De que Estuve La neta No grité En las bandas Previas Hasta que pasó Megadeth Y hasta que pasó Merciful Fate Que no los conocía Y que el final Con Kiss Muchachos Ahí sí Me aloqué Como chiquilla loca Y grité Como Flanders Hermanos Para qué Les voy a decir Mentiras Mi abuelo O bisabuelo Ya se peleó Con el diablo En el cerro Machetazos De mis abuelos O bisabuelos No lo sé Porque la neta Es que nunca Recibí retroalimentación Por parte De mis abuelitas Pero mi papá Sí que ha tenido Experiencias Extrañas Él solía ser Un chofer De autobús Y bueno Le tocaron Varios episodios Que si bien Él no es Supersticioso No suele ser Supersticioso Pero sí es muy Respetuoso De ese tipo de cosas Y él aplica Lo que yo le aprendí Él aplica La de que Ok Tal vez No sea cierto Lo de las leyendas De brujas Y demás Pero tal vez sí Así es que Por si las moscas No me voy a acercar No me voy a meter Yo aplico la misma Y él sí ha presenciado Presenció En aquellos años Cosas Pues bastante Interesantes Eso dijeron Aquí Y ahora Hay cinco Contagios Uff No creo Que sea Cobicho Porque este Todo el tiempo Usé mi cubrebocas Todo el tiempo Estuve bien cubierto Y ya regresé Así O sea Desde que yo Me subí Al transporte De regreso Ya estaba muy Muy acabado O sea Ya estaba muy golpeado Ya estaba muy cansado Me dolía todo O sea Esto ya lo traigo Desde el final Del concierto O sea Durante el concierto Me surgió eso Pues vamos Estuve parado Cerca de nueve horas Muchachos Entre que recorría Los escenarios Entre que buscaba Algo que comer Algo que beber Aparte ver las bandas Luchar por mi lugar Para que no me lo quitaran Luchar porque La vorágine del slam No me consumiera Todo eso la verdad Es que me consumió Bastante energía Y al final Cuando terminó Todo el concierto Yo sentía las piernas Muy agarrotadas Me costaba trabajo Caminar Este Me dolía la espalda baja Los hombros Vamos No tengo dolores nuevos No me duele la cabeza No tengo temperatura No tengo nada de eso Simple y sencillamente Es el dolor producto De haber estado parado Todo ese tiempo Y Este Pues lo de la garganta ¿No? Si Confirmado Peleo en el Cerro con el diablo Se echó un Por eso es que ahorita Estoy sacando un montón De referencias A los conciertos Porque la neta Yo sigo hypeado O sea Yo crecí de niño Anhelando ver a Kiss En vivo Y le deseo a mi padre Hay una anécdota Aquí Entre el gameplay Muchachos Ahorita continuamos Yo crecí Este Anhelando que mi padre Me pudiera comprar O quisiese comprar Me diera permiso Este De comprar un disco De Kiss Pero este Nunca 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 me Nunca tuve la La buena aventura De que me diera permiso Entonces siempre Yo me quedé de niño En ese momento Apenas surgían los CDs Antes estaban muy Muy de moda Los cassettes Entonces nunca pude Obtener un cassette De Kiss Un CD Original De Kiss Pero me gustaba mucho Cuando pasaban en la radio Este Me gustaba mucho ver Algunas escenas Que luego de vez en cuando Pasaban en algunos De esos programas Que antes ponían de música En la televisión abierta Mexicana Y que pasaban escenas De los Conciertos Estos súper espectaculares De Kiss Y los fuegos artificiales Y todo eso Entonces yo la verdad Este Yo iba A ver A ver a Kiss Entonces este Tengo que decirles que Me emocioné Me emocioné mucho Por eso sigo hypeado Porque cumplió Todas mis expectativas Valió cada maldito Y desgraciado centavo Y No les voy a mentir Junto de mi Había un chico Que también estaba grabando Y cantando las canciones Y todo eso Y la emoción era tal Que por ejemplo El chico estaba llorando O sea Porque es que Es otro nivel Cuando tu los ves en vivo A esos tipos Es otro nivel O sea Realmente El valor de producción Que se notaba O sea A mi me estaba dando Nostalgia Con la canción Que abren Y el escenario Que se movía A diferentes niveles Fuego Pirotecnia Rayos láser Fuego Confetti A mi me dio Mucha nostalgia Porque Es la nostalgia Que uno siente Cuando has deseado Algo Durante mucho tiempo Toda tu infancia Adolescencia Y cuando menos Lo creías Porque yo la neta Que me iba yo a imaginar Que a mis treinta y tantos años Iba yo a tener la oportunidad De ver a Kiss En vivo Este Es esa nostalgia Que sientes De que por fin Y sin que lo esperaras Te cumplió algo Que habías deseado Durante Un chornal de tiempo Entonces Tengo que comentar Que al inicio Del concierto De su presentación Con toda esta escena Súper épica Porque fue muy épica La verdad es que si sentí Que la sangre Se me Se me Ahí La piel Se me ponía chinita Hermano Si sentí Ese 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 nerviosismo Que antecede A la lagrimita Que te sale No de tristeza Sino la lagrimita Que te sale De emoción De cuando Ves cumplido algo Por muy banal que sea Pero para ti Es importante Así que Ah demonios Hermano Si Por que no me llevaste Piense El malca Yo te pregunté Que si ibas a ir Y tu lo que me dijiste Fue Que lo estabas pensando Mucho Porque había muchos Fraudes Y todo eso Entonces ya Por eso ya no te insistí Yo desde ese momento Que te pregunté Si mal no recuerdo Al otro día Compré los Los boletos De hecho tuve la fortuna De que me los dieron En paguitos chiquitos Y gracias a eso Fue que pude Terminar de ahorrar Porque fue un O sea Ese festival Es muy caro Y bueno Pude pagar La otra La Mis letras Mis pagos Chiquitos La llorona Viene desde la época Prehispánica Desde la época De los Aztecas Y compañía Déjenme leer el chat Estoy leyendo Dicen Ahora que me acuerdo Yo fui a un concierto Es una chulada Michael Es una chulada Pero acá se ha estado Que he podido Y pregunto por eso Y me dicen Que es de ese estado La llorona La llorona La llorona en sí Es una leyenda Que hasta donde yo sé Está desde la época Prehispánica Mayas Aztecas Y demás Perdónenme por favor Por mi voz Hasta donde yo tengo entendido La leyenda no habla De que dice Hay mis hijos Sino la leyenda original Menciona que simple Y sencillamente Se escucha un lamento Pero es un lamento De dolor Un lamento Desgarrador Y menciona Que tú no vas a escuchar Que diga Mis hijos Hay mis hijos Sino nada más Vas a escuchar El lamento Pero es tan Tan feo Tan Ahora sí Que tan horroroso Que te pone La piel La piel de gallina O sea Eso es lo que Eso es Lo que lo que sucede Dice Es que va todos Aquí ya son leyenda Dice esos vatos Se van a morir Les van a hacer Es que no manches O sea Igual tengo que reconocer Que Megadeth Es otro rollo Viéndola en vivo Yo estaba un poco ya No triste Porque me sentí Muy satisfecho Con su Con su espectáculo Megadeth Hizo un espectáculo brutal Pero me estaba yo Quedando un poquito corto Porque dije Chin ojalá Y tocaran Holy Wars En vivo Porque siempre me ha dado Curiosidad De escuchar esa rola En vivo Y en eso dice El tipo Dice no pues este Vamos a tocarles Es una última canción Es una canción nueva De nuestro nuevo álbum Tal vez alguien Ya la haya escuchado Tal vez no Y en eso dice Se llama Holy Wars Y todo mundo Estalló en júbilo Y es brutal Escuchar Búsquenla en Youtube Hermanos Aquellos que les guste Que apenas estén Iniciando en el metal Y les de la curiosidad Los que ya llevan años Sin esto Ya sabrán A que canción me refiero Los que no busquenla No se van a arrepentir Hermanos Es una chulada De canción Y en vivo Se escucha Es que se escucha Increíble Dice ahora Si se puede aplicar Lo de lo que no tenías En tu infancia Lo buscas de adulto Si fíjate Que fue de churro Porque yo la verdad Es que no sabía Que iba a venir Kiss al Helland Haven Normalmente no le presto Atención Porque es así Pero en eso me enteré Y dije Tengo que estar ahí Y pues hice todo El esfuerzo Hermanos O sea Tengo que decirles Que me quedé Sin comer un par de días No es broma O sea Realmente me quedé Muy justo de dinero No es broma Lo que les estoy diciendo Este Pero valió la pena Hermanos La leyenda de la llorona No es exclusiva De Latinoamérica En otros folclores Hay leyendas de Lamentos Si exactamente Muy bien En que estábamos Estábamos Contando rábanos A ver Vamos a buscar Los pececitos Vale Tengo Tengo nueve ciruelas salvajes Que necesito Para más Embasadoras Pierga, madera y carbón No Es que me gustaría Tener más barriles Pero para eso Necesito descender La mina A ver Cuantos peces Tengo por acá Breaking Bad Solamente Los primeros capítulos Este Pero lo que yo vi De Breaking Bad Me encantó Me encantó Tengo pendiente Terminar de ver Esa serie Como otras Más Que no Que anteriormente No tenía tiempo Por mis estudios Y ahora no tengo tiempo Por mi trabajo Pero si la tengo anotada Vale Vamos a ver ¿Qué puedo vender aquí muchachos? Vamos a vender los Sauris Me voy a quedar con tres Nada más ¿Qué puedo vender aquí muchachos? No 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 Ah, espérense, me equivoqué Saca junto Ah, mira, tengo tres sauris Plateados Y tengo tres sauris rojos Dorados Bueno, los tres, vénganse para acá, vénganse con papá Bueno, así es, hermanos Y por eso es la razón por la cual Primero, no hubo stream el El sabadito, porque me fui Y segundo, es la razón por la cual estoy destrozado físicamente Y la garganta me Me está Me está matando, hermanos No tengo mena de cobre Ey, mena de hierro Si tengo, hermanos ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo Porque nadie me dice Épale No tengo carbón, pero Sí tengo carbón Ah, requiere diez maderas Bueno, de esto no me alcanza De hecho, creo ¿Qué es esto? Hala de murciélago Un puerro Una patata Se compone en canciones Dice Que romántico Entre paréntesis No, homo Dice A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me falta de aquí? Del centro cívico Estos ya están completos ¿No? Los melones Me faltan cinco melones ¡Ay! Tienen que ser dorados Hijos de la reverenda Exigentes los muchachos Arándano Chile y tomate Y ya está Me faltan las berenjenas Tengo una papa Y la calabaza Voy a sacar la papa Voy a poner una papa Los artefactos Que no sé cómo usarlos No tengo ni la más remota idea Mis amigos Se parece que voy a vender Más cositas Tengo Ah, mira Tengo una calabaza Dorada No tengo calabaza sencilla Mazorcas Tengo veintinueve ¿Cuántas me pide? Me pide una sencilla Me pide No, ya tengo más orcas ¡Ah! Las chirivías A ver Vamos a buscar chirivías Boca, yo te amo siempre Te sigo a todos lados Vamos a ver Vamos a ver Mis hermanos ¿Dónde están las Las chirivías? No puede ser Yo tenía aquí Unas chirivías Las han robado ¿Quién se llevó Mis chirivías? Y dime Y dime Píxel ¿Esas chirivías De las que hablas Están en este cuarto Con nosotros? A ver Vamos a ver Están acá afuera No puede ser Amigos ¿Dónde están mis chirivías? Aquí están Una, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien Luego Podré cumplir La de Las chirivías Me va a faltar La de los melones Y la de las calabazas Que obviamente no tengo No tengo calabazas De ese color El ñame No tengo un ñame Me lleva la verdad No tengo berenjenas Huevo de pato Huevo de pato Eso es muy sofisticado Para mí Rábanos silvestres Naranja Ciruela salvaje Pony salvaje Con cuerpo de pony Aguila en tu vida Si estoy dejando a Risho Por vos, Michael No es lo que parece Risho No hablaba en serio Dice El cuarzo se puede ocupar Para algo A ver, déjame ver Madera Porque Ah, sí, es cierto El cuarzo se puede fundir ¿No? Y genera los lingotes Estos Los lingotes Especiales ¿No? Vale, vale, vale Ya los iba a vender ¿Eh? Ya puedo hacer el ¿Qué me falta para el especial? Carne de insecto Y baba Oye, una bomba Es de las grandes Eso me interesa Te amo como amigo Dice Las peores palabras Que le puedes decir A alguien Hermano Adiós Adiós Me has roto El cocoro Y ese Risho Así en este momento La tragedia Hermano En el corazón De Risho De Risho Bueno Vamos a regar Las plantitas Bueno Vamos a regar esto Nos vamos a la mina A conseguir más Más plata Acá esta falta De regar Un poquito más platica Hermanos Oye Tenemos una pila Esperen Vamos al centro Recreativo Esa cosa Si Llevaré al sótano Dice Michael Eso sonó Extraño Sabes Sabes que eso sonó Sumamente extraño ¿Verdad amigo? Vale Estas después las planto Vamos a Ordeñar A las vaquiñas A las vaquiñas Brasilo Y las Eso Preciosa Aquí me dan Amorcito Corazón Ahí se metió Vale Vale Voy a Voy a Voy a Amazenar La leche Para Convertirla En queso Voy a Ir por Los Materiales Necesarios ¿Qué necesito? Se supone que necesito Necesito ¿Dónde está ¿Dónde está la de los quesos? Necesito Madera noble Ok Pero creo que Madera noble Necesito mejorar Mis herramientas ¿No? Rillo ven y saname No lo Perdónen ustedes Que salgan a Pasar un ratito ¿Cómo está mi inventario? Tengo cinco Chiribías Que no voy a Consumir No las quiero Consumir Por ahora Me voy a Llevar Necesito Algo Más Sustancial Algo Que Que Me llene Más Hermanos Esto no me va a Servir Para El principio Tal vez Un espagueti Vamos a Comprar Un espagueti Te cambio Por otro Rillo Y en tu cara Amigo No te lo mando Decir Te ha cambiado Hermano El ya no es Más Tuyo Super Pepino No se que demonios Es un super Pepino Pero ok Vamos al centro Cívico Vamos a ver Vamos a ver Es aquí Es para leer Una menos Te hace falta Tal vez Un mejor Desodorante Hermano Te hace falta Más mollo Para que No te dejen ¿Dónde está Penny? Te voy a regalar Una mayonesa Nada mejor Que una mayonesa 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 ¿Está la biblioteca Dando clases? Como suele ser Parece que no Mis hermanos ¿Dónde está ¿Dónde estás Penny? Penny Te voy a regalar Una mayonesa Mi amor ¿Dónde estás Penny? ¿Dónde estás Penny? Por favor Apárecete ¿Dónde está Penny Muchachos ¿Está aquí adentro? Tónico Energético Y relajante Muscular Vamos a comprar Uno Penny Where are you My lady Demonios Se está escondiendo De mí Se está escondiendo El amor Oye ¿Dónde demonios Está? Sí Sí Necesito Comida caliente Hermano Dame Una ensalada Dos ensaladas Por favor Total Que ya empiezo A nadar En monedas De oro Hermano Así que No pasa nada ¿Dónde está Penny Muchachos? El plan Dependía De que Encontrara Rápido Penny Ah Esa es Hailey Hailey tan Fashionista Como siempre Unos gusanitos Abanico Ornamental Dale Suerte Suerte Hermano Suerte En tu Examen Tú puedes Amigo Encomiéndate Con toda La fe Al de Arriba Y vas a Ver Que puedes Hermano Ey Se está Comiendo Un pastel Hermanos ¿Dónde está Penny? Desapareció Nuestra Penny Del pueblo Penny Aquí están Los niños Chihuahuas y Penny Nunca apareció Ahí está La señora Doña Viejita Bueno Vamos a la mina Uy Ese Haroldo Ya va a torturar A la gente Mañana Caray Él es Despiadado Hermanos No tiene Compasión De nada Ni de nadie Si pudiera Reprobarnos En este momento Lo haría Hermanos Ay no es Por aquí ¿Cuánto valdrá Una geoda Así sin Sin abrir Mira Y no encontré Penny Caray Sale mal Cara Descansa Gracias por haberte Pasado por acá Suerte Ya no seas Tan tóxica Por favor Como di los exámenes De fin de año Ya somos dos Hermano Bueno No encontré A Penny Una verdadera tristeza Como el croquet De los padrinos Mágicos Exactamente Así Muere Desgraciada Vamos a buscar Primero Mena De cobre Yo creo La geoda Sin abrir No vale mucho Siempre es mejor Abrirlas Puedes obtener Y río De una vez Así El otro día Las estuve abriendo Pero Fue más cuestión De curiosidad Que ahorita Se me acaba De ocurrir De que Pues cuánto Valdrá Una geoda Así Sin Sin abrir ¿No? Uy Esto lo vamos A detonar Hermanos Chulada Uy Vean nomás Esto Soy todo Un gambusino Hermanos Uy Se me traeba El juego ¿Qué pasó Amigo? Voy a perder Mucho tiempo Y energía Aquí ¿Qué? Un topo Y no precisamente De los que te hacen Arañar Los mosaicos Del baño Se pone a ver Cosas de furros Y dice que Se va a dormir Pero son las 2 de la mañana Y está viendo Vídeos de furros De cómo dibujar Un furro Con solamente Una cayola Y un papel De estraza Hermanos Mañana hay clase Me queda poca batería Además me voy a bañar Descansa Risho Muchas gracias Hermanos Por haberse pasado Por acá Mañana Si hay directo Normalito Mañana Si hay directo Mis hermanos Vamos a seguir Con Granjita Vale Normal Y Zabuzón Por si quieren Pasarse Un ratito Me disculpo De nuevo Por mi tono De voz Tal vez no hable Tanto Como en otras ocasiones Pero es que Me resulta Un poquito Difícil Con el dolor Que traigo Pero aún así Yo quería transmitir Mis hermanos Ya lo tengo Ya lo tengo Agarra Agarra Un cangrejo No hombre Siempre es un placer Risho Te mando Un abrazo Y un beso No pegan sol Amigo Solo que no le digas A nadie ¿Qué onda Alondo Le entras A un DVD Nos echamos Un DVD O que pasión Tengo ganas De ser Tuneleado Campeado Desabrociado Hasta el infinito Epale Mira Lo hizo otra vez Hasta ver Si lo matamos Ya son las 9.40 De todas maneras Mejor me regreso A la casa Y ya no gasto Uno de energía Si Vámonos No dejemos El de Forrest Para otra ocasión Hoy si la verdad Me siento muy golpeado Me siento muy muy golpeado Pero les digo Transmito porque Quería hacerlo Quería hacerlo Pero necesito transmitir Algo relax La verdad Porque este No hombre Intentan estar 9 horas Parados Inventario Lleno ¿O no? Ah Demonios Y no encontré A Penny Mañana la busco A ver ¿Cómo está este asunto? ¿Ya hay otro? ¿Otra carpa? Nada de lo que Quejarse Dice Ah O sea Que crearon Un tercero ¿No? Porque ¿Cuánto cuesta Un cuarzo? Vamos a ver Vamos a Vender esto Ya nada más Yo creo Ok Tengo 46 Menas De cobre Lo que me hace Falta Ok Es que Según yo Según yo Ya sé Que no Un tercer Pez ¿No? ¿Cómo que cambia La apariencia? Ah Mira Órale Órale ¿Y cómo saco un pescado? Ah Lo pesco Ah Lo pesco Jajaja A ver A ver Vamos a ver Haciendo lingotes Haciendo lingotes Y cosas Por el estilo Vale Hey ¿Qué es esto? Cuevas de carpa ¿En serio? Ah Así que Esto es lo que sale 3 de 3 O sea Pesqué uno Oh Bienvenido Al Shark Tank Pixel amplificado De aquí Nadie me va A quitar Mi Linerito Mis hermanos Vale No cerrar Las vacas Y se quedaron Afuera Toda la noche Voy a Tener que ir Por más Hierro Quiero Quiero La que hace Queso No cerrar Quiero Quiero plate Quiero Nos Fantas vale, vamos a vamos con los pollos no, que no, pues llévala vale vamos a ver, vamos a ver hermanos voy a quiero ir a la mina pero voy a ir con las geodas primero, a ver que onda a ver que tienen esas geodas alguna cosa importante que pueda yo vender, que pueda yo hacer cositas interesantes, que tal que hay mena de hierro ahí y yo preocupándome de más y de paso, igual encuentro algo interesante para Penny y se lo doy a ver, vamos a ver muchachones vale procesar geodas 5 de mena de hierro, perfecto empezamos bien roca que es esto granito que es eso jagolta what yelmo enano no tenemos suficiente espacio en el inventario vale 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 vamos a donar las cosas con gunther del museo diagonal biblioteca donde esta Penny hermanos te vas a comprar un mil un tiger 131 y un headsel y dalo vamos a donar esto aqui vamos a donar esto por aca vamos a donar esto por aca a ver give me my reward que es esto oso de peluche XL puede ser construido como decoración y un esqueleto vale porque siempre quise tener un esqueleto eh chulada bueno vamos a dejar esto y ojalá eh vale donde estas corazón solia conducir el autobus al desierto de calico pero se estropeo eso ya me lo has dicho varias veces no no se lo puedo dar no no me gusto la mayonesa no dale hermano no la aprecio nada más tengo para ofrecerle nada mas en este juego puedes conseguir pareja o esposa si ya tengo pareja y estoy buscando la forma de casarme con ella pero necesito según marca mejorar mi casa mi granja que sea mas grande que sea mas imponente porque ya sabes interés vamos a dejar esto vamos a seguir abriendo las geodas me estoy gastando una buena lana pero la neta creo que vale la pena en vez de estar solamente bajando la mina una y otra vez como poseído que tal que ahí están las menas de hierro y de cobre que necesito y bueno siempre sería bueno tenerlas ahí de una vez de mientras vamos a vender eso vamos a dejar esto por acá uy ya no puedo bueno no espérate hay que dejar la decoración eso porque no quiero vamonos mi pareja en el juego es Penny con quien acabo de hablar mira aquí está Penny por eso tiene el ramito de flores significa que ya hablé con ella ya le regalé uno o dos regalos que puedo darle por semana y estos son los regalos mas queridos y los regalos apreciados me falta descubrir cuales son sus regalos queridos nada más he descubierto uno o sea por mejorar pueblo pelícano ahí está el alcalde haciendo labores de jardinería vale vamos a sacar más geodas procesar geodas mena de cobre muy bien más mena de cobre ok no me puedo quejar otro de granito hierro arcilla esto no sé que sea pizarra piedra eso no sé que sea ne colta cobre eso no me acuerdo que es fangolito una roca de grano fino hecho de antigua arcilla o barro ok es una esmeralda no malaquita ok a lomita se ve se ve lujoso eso cristal de tierra ajá otra vale ya no hay espacio vamos de nuevo con Gunther ahí está Penny mis hermanos vamos a poner esto aquí vamos a pegar las recompensas que es esto semillas de calabaza bueno no está mal piedra musical emite un tono puro cuando se la golpea vale vamos a regalarle a Penny una malaquita a ver si le gusta no le he regalado nada de eso a Penny tenemos que averiguar cuáles son sus regalos más queridos y pues no hay mejor forma que hacer de hacer lo que regalan de cosas verdad ah hoy ya le he dado regalos a Penny si es cierto no puedo darle dos veces en un día que chafón vale voy a dejar esas cosas porque ya no tengo espacio y vuelvo para más geodas cuántas me quedan me quedan 36 geodas me queda un buen número y tengo 11 menas de hierro no es tanto como me hubiera gustado pero pues ya salgo en teoría también puedo agarrar las misiones del tablón que está ahí abajo pero son más complejas y ahorita quiero fortalecer mi ganja con más cultivos tal vez mejorar mis herramientas sacar más cositas sale Carmen dale dale duro ese modo podcast hey unos gusanitos unos gusanitos vértebra prehistórica Gunther dale Carmen dale yo voy a seguir todavía otro ratito muchachos y ya después ya termino la transmisión hoy si estoy algo algo cansado les digo algo golpeado bastante de hecho tengo que decirles hoy si estoy bastante golpeadillo donde está Cucho vamos a ponerle agüita vamos a romper más geodas tengo mucha curiosidad de que que más me voy a encontrar con las no dejé las geodas me llevan vale donde dejé las geodas ah no geodas 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 donde se quedaron las cochinas geodas hermano aquí vale vamos en lo que los cultivos están listos igual puedo comprar más pero necesito más aspersores necesito más ¿cómo se llama? aceleradores tal vez abono también yo creo que mañana me voy a dedicar a eso y el dominguito planto más cosas vale ahí está hailing la más superficial que he conocido en un videojuego caray procesar geodas hierro otra vez malaquita esto que no sé que es eso uranita como en el subnautica jamborita dice esto no sé que sea piedra caliza ok más esto arcilla oh me está yendo bien con las malaquitas holale ¿qué es eso? oro pimente cien mil años baba petrificada guácala más malaquita perfecto hierro creo que no me está yendo nada mal ok ¿qué es eso? calcita vamos con gunter otra vez no dale ya llegaron los bots los bots hottie hermanos ¿qué demonios? ya se han tardado para serles sinceros listo les doy una bofetada tesoro escondido ¿qué es esto? decoración espantapajaros ran ya es una decoración ¿cuánto me cuesta por ejemplo mejorar herramientas? ah pero necesito lingotes vale bueno vamos a seguir sacando las geodas igual y consigo lo que necesito ahí ok ok ¿qué es eso? huevo de trueno bueno vamos de regreso se me parece que voy a buscar madera también si voy a buscar madera para poder empezar a procesar toda esa mena de hierro meterle velocidad al asunto vale vale entonces tengo las cosas que se ven muy bonitas ok necesito madera vamos a talar acá lo que podamos sirve que igual podemos agarrar savia para un fertilizante por ejemplo vale vamos a hacer esto y buscaré crear los lingotes de hierro con algo de suerte puedo crear otra de vino y empezar a hacer cositas interesantes vale tristemente mañana no hay juego del mundial así es que tendré que atender otras cuestiones mientras pasa el día muchachos vale dame más savia por favor thank you very much no dale como que no como que no vale a ver cuánto carbón tengo tengo cuatro de carbón es en realidad muy poco carbón madera telar la lana no tengo borregos tristemente convierte los huevos en mayonesa lo que pasa es que ya tengo tres y la verdad es que pues si me rinde pero no tanto horno ok necesito otra de estas también lingote de hierro jarabe de arce que necesito para lingote de hierro cuántas necesito a ver tres lingotes de cobre no por aquí salía no tres sinera lingote de cobre horno de carbón diez trozos de madera en uno de carbón demonios minibomba hoguera no saben que voy a empezar a convertir carbón entonces criar carbón ah no es que acá está el otro ya veo ya veo pero si soy re inteligente disculpen disculpen mi carraspera no lo puedo evitar amigos ya tengo el inventario lleno vale vamos a poner esto acá esto acá esto acá otra vez hice un verdadero festival aquí en mi inventario pero bueno espérate ¿dónde está la que construí? había una por aquí ya se me murió así bueno esa no sé que sea pero está puesta en este voy a poner a ver un pino hay otro que esto de acá que es ok un pino no hay otro tipo de árbol ¿verdad? no tristemente no demonios ok vamos a ver si ya se hicieron los lingotes cerramos aquí por si amanece lloviendo no se mojan nuestros animales cerramos acá más de lo mismo la granja está 2-3 no puedo decir que es la mejor granja del mundo pero tampoco es la peor mermelada de frambuesa ok vamos a vender a agarrar esto vamos a agarrarnos silvestre guisante dulce vamos a procesar más vamos a meterle esto aquí y de minerales no así quiero ver que pasa con Penny cuando le regale yo de estas cosas vale mientras vamos a crear otro de estos vale necesito un lingote de cobre y resina de roble creo que resina de roble no tengo creo que resina de roble no tengo déjenme ver dónde está la resina brea de pino me lleva la no creo que no tengo brea de pino vamos a dejar vamos a dejar esto aquí ok vamos a dejar esto acá igual y puedo crear más más carbón sí vamos a dejar más carbón qué más puedo vender la cuestión aquí es qué más puedo vender puedo hacer el fertilizante básico cuánto costará el fertilizante básico si lo vendo y rogel básico también puedo hacer no pero las piedras luego si las necesito las piedras rodando se encuentran y tú y algún día los haremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga dios no hagas nada malo que no hiciera yo turu turu vale tengo muchas de estas la miel para qué se utiliza me lleva la don pixel es cierto que no se pueden escuchar todas las canciones del mundo sí es cierto porque constantemente se está generando música entonces cuando en el hipotético caso de que tú tuvieras la capacidad sobrenatural de poder escuchar toda la producción musical mundial hecha hasta este minuto hasta las 11 de la noche con 28 minutos tiempo de la ciudad de México la misma producción musical haría cada vez que escuchas una canción se genera una nueva porque es la producción musical a nivel mundial entonces básicamente se vuelve una especie de ciclo sin fin vale ahí está el carbón perdónenme ustedes muchachos pero ya estoy llegando a mi límite yo creo que denme 5 minutos más y termino la transmisión hermanos porque si ya estoy ya estoy llegando a mi límite hermanos muchas muchas gracias por haberme acompañado ahorita en 10 minutos terminamos la transmisión la transmisión porque ya me está pesando amigos bueno de hecho voy a terminar la transmisión de una vez mis amigos espero que se la hayan pasado muy bien espero que se hayan divertido que la hayan pasado de super ultra lujo nos vemos el día de mañana muchachos tengo que terminar la transmisión porque ya me siento mal me empiezo a sentir mal hermanos entonces este de una vez para no terminar feo y poder dormir aunque sea un poquito en la noche muchas gracias a todos los que se pasaron por acá gracias Dol gracias Carmen Michael Nabo Risho Malca obviamente Aroldo que estuvo por acá este Panda que también se dio una vueltecita muchas gracias a todos amigos mañana nos vemos para continuar con una noche tranquila relajada espero que yo ya esté mejor físicamente y de la garganta y no me queda nada más que pedirles que se cuiden mucho mis hermanos que todo aquello que hagan lo hagan con optimismo que sean felices amigos y cuídense mucho para que nos veamos nos veamos mañanita mañanita en el directo mis amigos gracias de nuevo por acompañarme les agradecería muchísimo si comparten el directo o si invitan a algunos amigos a pasar un buen rato por acá no tienen que quedarse las 3 horas o 4 que en el directo con que se queden un par de minutos está bien dejen su comentario pulgar arriba suscripción si es que les agrada lo que ven y en la parte inferior de la transmisión están las redes sociales oficiales del canal en donde bueno se publican otro tipo de cositas por ahora me voy a despedir no sin antes comentarles que seguiré con las series básicas del canal lo que vendría siendo DVD de Forrest y Standy Valley y compañía y recuerden siempre que si ustedes quieren ver algún juego y hay posibilidad de extraerlo analizarlo o recomendarlo es decir hacerles un respondiente video siempre pueden dejarlo en la sección de los comentarios que aunque yo me tarde siempre 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 busco atender las peticiones de ustedes que al final de cuentas hago el material para ustedes yo me retiro muchachos nuevo muchísimas gracias por su tiempo y su preferencia y me voy de parte del resto del equipo que no me pudo acompañar en esta ocasión no sin antes recordarles que jugar no es malo dejar de hacerlo si hasta la próxima